Mira, esta es una de las tiendas que vende ollas y ahora está haciendo unos mini muffins. Mmm, qué rico. Mira estas ollitas. ¿Qué tal? Es una tienda preciosa. Y acá está el chico que cocina, míralo. Oh, con queso. La tienda muy, pero muy, miren ese champán, un mochandón. Esperando el año nuevo.